Que nos hayan escuchado, que nos hayan apañado Pero Pasan las otras bandas que vienen Este tema Este es para el de ahí Se llama Falsa Alegría Vamos, claro, vacílenle, vacílenle No, no, no Venga el sueño, me siento perdido No me motiva a pensar en que en el sueño lo indorruzando es perdido No sé si llego a morir, hay que cumplir mi camino Quizá la suerte verá Yo no esperará esta misión Y no es que claro está Los prendedores, cansados que esperan Y es toda esa tierra, mi alegría volverá Yo me fascino, soy nubes, pinto de las páginas Mis dos más voluntarios y que a la mañana Pero por tiempo será lo que me está perdiendo Para buscarse tu viaje, el foco siempre Estas mañana voy a morir Para caer Esto se permite a la prosperidad Pero no debes vivir Estas mañana voy a pasar Tomando a los demás No las manos en su cara No las voy a morir, no las voy a morir Una gran simpatía, repare mi sensación que te haga pensar Que te haga pensar, 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 que te haga pensar